Granma Lázaro Cedeño y Guillermo Avilés Que llegó a 100 honrones en series nacionales Es algo muy grande Es una cifra que todo atleta Que todo atleta busca Los 100 honrones, 1000 hits Me da mucha alegría Y también el momento que llegó fue muy importante En los play-offs, cuando el equipo lo necesitaba Para seguir dando los pasos Hacia adelante en todo el campeonato Creo que no pudo haber sido otro mejor momento que este Bueno, siempre es bueno Salir adelante Un gran partido, el equipo se comportó muy bien Yo creo que Eso no decide nada porque Es una serie bastante larga Es decir, un play-off es largo Pero bueno, es muy Elegante salir con el primer partido Que de definitiva Ya eso nos da ciertas ventajas desde el punto de vista psicológico En el segundo encuentro Granma vino de abajo Y en el séptimo capítulo haría las carreras Que le darían el triunfo definitivo 5 por 3 A la ofensiva se destacaron Osvaldo Abreu, Guillermo Avilés Y Francisco Venecia Fue un buen regreso Después de una larga recuperación Solamente me enfoqué en divertirme Concentrarme Principalmente en cada bateador En cada hago que iba a sacar Y salió el éxito así Estamos luchando Estoy muy contento Porque los resultados están saliendo Mucho entrenamiento Ha sido un año bastante duro Pero nada Seguir preparándose Y seguir luchando en el terreno Que es el que dice las últimas palabras Esto no se ha acabado En el tercer desafío Ya en el estadio latinoamericano La tónica sería igual que en el segundo Los alazanes vinieron de abajo Y en el noveno inning Con hit de oro de Julián Milán Se llevarían el éxito 5 por 4 Aquí se destacaron El torpedero Granmense Iván Prieto Y Francisco Venecia Un saludo a todos los aficionados del béisbol Emocionado todavía Ante la victoria Que obtuvimos aquí Frente a Industriales Decirles que No va a ser fácil Porque todavía es un equipo que lucha Y son 4 victorias Hasta la cuarta Nada está ganado Y nada Felicitar a Iván Prieto A Julián Milán A Carlos Benítez A Carlos Santana Que fue un buen juego para ellos Y nada Seguiremos luchando por la victoria Lama campeón Un juego que Muchos lo daban por perdido ya Porque estábamos debajo ya A dos aos A un aos De la victoria De Industriales Pero bueno Supimos sacar las garras De alazán Como la tenemos siempre Y pudieron salir los batazos A la hora buena De Prieto Y de Julián Milán Para empujar las carreras Que nos hacían falta Para irnos arriba Y nada Simplemente Vamos a salir Como siempre salimos A buscar la victoria Y que salga la cuarta Para ya irnos para Granma Y que el público Nos reciba ya Con mucho entusiasmo Y estar esperando Nuestro otro rival Para la otra semifinal Y se fueron encima En el marcador En el noveno inning Para poner la serie 3-0 Favorable A los vigentes monarcas De la pelota En nuestro país El cuarto encuentro Entre Granmences y Leones Sería diferente A pesar de realizar Un picheo de lujo El zurdo Junior Castillo No pudo aspirar el éxito Aquí Granma Cayó por la mínima Uno por cero El quinto juego También fue épico Pues los pupilos De Carlos Martí En el octavo capítulo Viniendo de abajo Hicieron las carreras necesarias Para obtener el cuarto triunfo Y pasar hacia semifinales Nuevamente Julián Milán Fue el hombre oportuno Se destacaron además Iván Prieto Y Lázaro Sedeño A pesar de obtener Estos triunfos Aún le quedan Asignaturas pendientes En el juego a Granma El mal corrido De las bases Y demasiados hombres En circulación Elementos que pudieron Pasarle factura Ahora resta Analizar la actuación En cuartos de final Para que la semifinal Sea diferente Granma ahora Espera por su rival Para la siguiente etapa Etapa de la 61 Serie Nacional De Béisbol Rosa María Torres Montalbán En directo ¡Gracias! Gracias.